A 34 en el primer tiempo de D.P. El Horizonte en la primera edición de la Liga de las Américas. En vivo estamos por Fox Sports. Nos vamos a una pequeña pausa cuando regresemos. Estaremos junto a Miguel Romano analizando con las mejores imágenes que nos ha dejado este primer tiempo en la victoria de Defensor, el equipo uruguayo frente a Boca Juniors. ¿Y vos? ¿A qué te dedicás? Mirá, me encargo de proyectos New Business. De mí depende captar futuros clientes a través de un contacto telefónico uno a uno. Soy el eslabón principal entre la compañía y el mundo exterior. Ah, sos telemarketer. Sí. Schneider, lo que importa es lo que sos. Compartilo. Acqua di Gio. Giorgio Armani. Salvado Bagley con Fibra Active. Fibras especialmente seleccionadas. 0% grasas trans y omega 9. Para disfrutar y mantener tu cuerpo en equilibrio. Salvado Bagley con Fibra Active. El sabor de siempre con ese plus que te hace bien. Pan Treo, la Navidad inteligente. Y ahora con tu Treo, tarjeta de expansión mini SD y audífonos estéreo de regalo. Cuídate con todo el sabor. Nueva Salvado Bagley sin sal. Con Fibra Active. Probalas. Alcanzá lo que querés con los préstamos personales 24 de Banco Galicia. Hasta 6 sueldos y 60 meses. Banco Galicia. Sepa desde temprano cuál será la hoja de ruta de su equipo durante su participación en el torneo más antiguo del continente. Comienza a soñar desde el principio de todo. El sorteo de la Copa Libertadores. Este miércoles en Tito. Fox Sports. El mejor básquet está en Fox Sports. El campeón uruguayo mide su potencia ante el campeón sudamericano de clubes. Liga de las Américas. Defensor Sporting. Pitágoras Minas. Este miércoles en Tito. Fox Sports. Showball. Argentina-Brasil. Este sábado. En vivo. Fox Sports. Somos Fox Sports. Y ponemos todo. Volvemos a ver el horizonte. Recordar que a primera hora ya Flamengo le ha ganado al local a Minas Tenis por 99-88. Y se puede hablar de sorpresa. Defensor Sporting le está ganando a Boca 40-33. Qué juego de este equipo tan parejo como el uruguayo. Le está ganando por estructura. Por mejor entendimiento del juego. Por mayor concentración. Porque tiene un esquema bien aprendido Sporting. Y también le está ganando por los triples. La eficacia en triples es abismalmente diferente. Mucha eficacia en el equipo uruguayo. Muy poca. En el equipo argentino que se desconcentró en el arranque del segundo cuarto. Y tiró a Mansalva. Aunque si bien en varias ocasiones con espacios. Como para ejecutar desde allí. Especialmente por parte de Leo Gutiérrez. Al cual se nota muy cansado. Vamos a ver las estadísticas. A ver si ratificamos estos de los... Ahí están. Los dobles. 47 para el vencedor. Para los uruguayos. 40 para Boca. Y los triples. 6 de 11. 54 la eficacia para Defensor Sporting. 4 de 15 para Boca. 26. Tiros libres. Más o menos parejo en los rebotes. Gana el equipo boquense. En asistencia 6 a 4. Las faltas. Hay que cuidarse en el caso de Defensor Sporting. Porque ya tiene 14 y algunos jugadores con 3. En las pérdidas. 12 perdió Boca. 10 para Uruguay. Los robos parejos. Y no hubo tapas en este partido. Pero esa cifra de los triples es significativa. 4 de 15 tiró Boca. Para un 26%. Bajísimo. Sin ninguna duda. Mucho más si se ve y se compara con el equipo adversario. Recordar que los jugadores de Boca. Todos con 2 faltas personales. Mientras que cargados con 3 faltas personales están Páez y González. Dos jugadores titulares. Dos jugadores titulares. Sin duda. Nueva pausa. Ya volvemos. Modistar presenta las ofertas de Noem. Querido Tito. Tus ofertas son buenas. No lo voy a negar. Pero impecables. Las de papá. Difícilmente pueda superar esta. Un Motorola por solo 468 pesos sin contrato. Y si te gusta tomar fotografías también tenés otro Motorola por 12 cuotas de 275 pesos. También sin contrato. Obviamente te llevas con ambos 500 SMS y podés hablar gratis con otro Movistar para siempre. Veo que mis porcentajes se están elevando. Yo dije que esta oferta iba a ser un éxito. Yo, 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 yo. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El campeón argentino, defensor Sporting 94, Boca 73. Yo soy como tú, trabajo fuerte y sin sufrir de dolor muscular, porque tengo la ayuda curativa de Icy Hot. El frío ayuda a disminuir el dolor y luego el calor favorece el alivio por horas. Cuenta con él. También disponible en Bálsamo y Barra. Acuadichu, Giorgio Armani. Salvado Bagley, con fibra activa. Fibras especialmente seleccionadas. 0% grasas trans y omega 9. Para disfrutar y mantener tu cuerpo en equilibrio. Salvado Bagley con fibra activa. El sabor de siempre con ese plus que te hace bien. Pelota de fútbol, 20 dólares con Mastercard. Calzado deportivo, 80 dólares. Que un hijo te haga tan feliz, no tiene precio. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, existe Mastercard. Cuídate con todo el sabor. Nueva Salvado Bagley sin sal. Con fibra activa. Probala. 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 Gana el importe de tu compra Hay un ganador por día La emoción de esta Navidad Encontrala en derremate.com Mañana en vivo Sorteo de la Copa Libertadores A continuación Defensor Sporting Pitágoras A su término Boca Flamengo Fox Sports Hola soy Diego Maradona Y el 22 de diciembre te espero en Lunapark Con el showball Alentando a la selección argentina Contra Brasil Entradas en venta en el Lunapark Y Entrada Plus Llamando al 41010 Auspician esta transmisión de Fox Sports Chevalier y Hotel Sheraton de Pilar